Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com consultamos a los consumidores mexicanos sobre la cena navideña, quienes nos comentaron que derivado de un aumento interanual de casi el 10% en el precio de la carne de cerdo, este año replantearán su estrategia de compra, contemplando disminuir sus porciones, sacrificar el recalentado o sustituir por otros platillos. Platicamos en exclusiva con Heriberto Hernández, presidente de la OporMex, quien nos habló sobre el esfuerzo que la porcicultura mexicana realizó a lo largo de 2022 para garantizar el abasto de carne de cerdo, logrando incrementar la ingesta per cápita más allá de los 23 kilogramos, aún frente a los distintos retos como el encarecimiento de los granos y los nulos recursos federales. Mauricio Pérez y Sosa, presidente del Instituto Mexicano de la Porcicultura, nos dio un resumen de las actividades que llevó a cabo el organismo durante este año, enfocadas en la investigación científica y la promoción al consumo de carne de cerdo en todo el país. Destacó que para el siguiente año ya se está pensando en contar con una sede fija. Durante la temporada decembrina, los mexicanos tradicionalmente incluyen a la carne de cerdo en sus celebraciones. Esto no solo debido a su precio reducido, sino también por cuestiones culturales y su distintivo sabor, un tema del cual nos habló Diego Braña, gerente de Salud Nutricional de Elanco. Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la sustitución del CONACYT, con énfasis en priorizar la disposición de recursos para académicos y no a empresas, eliminando los intermediarios y el financiamiento para la iniciativa privada. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.